En primer lugar, agradeceros a todos los que habéis tenido a bien acercaros hoy a celebrar el 9 de mayo, es verdad que no coincide con la fecha, pero sabéis que es tradicional en Fuenlabrada hacer una celebración del Día de Europa que coincide con el 9 de mayo. Deciros, agradecer a la Asociación Ágora Siglo XXI, la labor que hacen a lo largo de todo el año, pero sobre todo la labor que hacen con esta celebración, ¿no? El poner en primera línea de fuego la Unión Europea, el poner en primera línea en la agenda política nos parece que es muy importante y quiero agradecerle desde esta tribuna el hecho de que lo hayan hecho así. Quería también, como no, pedir un fuerte aplauso para la banda de música de Fuenlabrada que luego van a interpretar unas piezas en el himno de Europa y quiero agradecerles enormemente por su trabajo que hacen llevando el nombre de nuestra ciudad, dentro de nuestra ciudad y fuera de nuestro término municipal. Mirad, también quería ya, para finalizar en los agradecimientos, quería agradecer a Carlos que estuviera hoy aquí. Evidentemente, antes decía que nos habíamos conocido en un ámbito distinto al local, distinto a mis funciones de alcalde. Efectivamente, en el movimiento europeo hace ya muchos años, cuando, bueno, pues una serie de personas trabajaban por todo lo que tenía que ver con la construcción europea, trabajaban para fomentar la Unión Europea en la sociedad civil, pues allí me encontré una persona como Carlos, que desde su compromiso, primero como sociedad civil, primero como persona independiente y luego como eurodiputado, como parlamentario europeo del Partido Socialista, pues hizo una labor muy importante en la construcción de esta Unión Europea. Yo quería referirme, en este caso, con respecto a la Unión Europea, la importancia, digo, para poner en valor la importancia que tiene la Unión para un municipio como el Fuenlabreño en el sentido de la necesidad que tenemos de dos cuestiones. Tenemos que salir a Europa y que Europa venga. Y me voy a explicar. Tenemos que salir a Europa porque creo que tenemos ejemplos muy buenos, ejemplos de políticas sociales en la ciudad que tenemos que exportar, que tenemos que enseñar a la Unión Europea, que tenemos que decirle que somos capaces de hacer aquellas cuestiones que en Fuenlabrada somos capaces de hacerlo, como decía, y que por qué no, en otras ciudades, no lo van a llevar a cabo. Y tenemos que ser lo suficientemente generosos para exportar estas medidas, estas políticas sociales a la Unión Europea. Sabéis que llevo poco tiempo como alcalde, escasamente tres meses, y que uno de mis compromisos es precisamente salir a la Unión Europea, a explicar qué es Fuenlabrada, qué hemos hecho en los últimos 40 años en Fuenlabrada, y por qué Fuenlabrada es especial, y por qué en Fuenlabrada nos sentimos europeos ante todo. Pero hay una cosa que es muy importante. Decía que hay que salir a Europa a explicar qué es Fuenlabrada, pero sobre todo hay que traer de Europa, y hay que traer fondos de la Unión Europea. En Fuenlabrada se han traído, lo hemos hecho, se han hecho mis antecesores, los alcaldes anteriores lo han hecho muy bien, con los fondos FEDER, con los fondos de la Unión Europea, con aquellos programas europeos donde nos presentábamos, y por ejemplo conseguíamos el soterramiento de los cubos de basura, o sea, el soterramiento, sí, digo bien, de las basuras en nuestra ciudad, que son un ejemplo a nivel nacional donde vienen a copiar la experiencia, pero creemos que ahora hay que seguir en esta dirección, esa es la buena dirección. Bueno, a escasos meses de dejar Manuel Robles la alcaldía, bueno, pues me mandató, me puso al frente para liderar un proyecto europeo que tenía que ver con la Unión Europea, que tenía que ver con empleo, y de 300 proyectos, de 300 proyectos que se presentaron en la Unión Europea, eligieron 13, bien, pues uno fue Fuenlabrada. Ese es el secreto, que fuimos capaces de traer 4 millones y medio de euros a la ciudad para hacer políticas de empleo, y a eso es a lo que me quiero referir. Mi intención como alcalde, desde que he llegado, ha sido la puesta en marcha de una oficina de proyectos europeos. Creo que es importantísimo porque somos capaces, como decía anteriormente, de que nuestros proyectos sean subvencionados, porque ya que solamente los afrontamos con nuestros dineros, con nuestros presupuestos, ya que en muchas ocasiones no tenemos la ayuda ni de la Comunidad de Madrid, ni del Estado, tiene que ser la Unión Europea la que nos ayude a financiarlos. Y a eso es a lo que me comprometo como alcalde. Voy a finalizar, pues diciendo las dos cosas, que hoy es un día muy especial para mí, por dos cuestiones. Uno, porque celebramos el Día de Europa, y soy europeísta convencido, y otra porque estoy en mi barrio. Sabéis que vivo en el barrio de la universidad, y para mí es muy gratificante, pues estar con mis vecinos y mis vecinas, y sobre todo con las mamás y los papás del cole, que nos vemos cada mañana. Así que un fuerte abrazo, espero que lo paséis bien, y bueno, pues que viva la Unión Europea.